Señoras y señores, aparece Temper Day, por supuesto con la camiseta que anoche nos mostraba Fede Crivelli pidiendo justicia por Melisa, que recién hablaba, Alian Santurco ahí está, saludando a su gente con esa premera, y ahí está el cartel que van a desplegar, justicia por Melisa Tuzner. Señoras y señores, va a arrancar el encuentro Saúl Laberni, que va a dar la orden, por 6 puntos arrancó el encuentro aquí, en el Minela de Mar del Plata, entre Aldocibi y Temperley Soto el payaso que no pudo sacarle la pelota a Di Lorenzo, y toca ahí por el medio, no pudo a Regui y se viene Sanz, cuidado Sanz que toca la pelota bárbara, para que le pegue, ahí Milanko pega en el palo, se salva Temperley señores, la primera la tuvo el local, que bien que sale ahora el jugador de Temperley número 11, Leonardo Di Lorenzo. La pelota que le queda para Aquiles a verla, van a tocar, al medio se equivoca, y se viene Esparza, vamos Temperley puede ser el primero, sigue Esparza, Esparza, Esparza solo por el costado, le pasa el guitarrista a Gervés, para un lado, para el otro, le pegó otra vez para Parza, se diluye la jugada, vienen como 3 o 4, no importa, Parza que le pegó, rebota la pelota, ay, 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 no perdimos una oportunidad tremenda, igual no se va el peligro, ahí tiene Gervés, Gervés otra vez para Di Lorenzo, ya están todos acomodados, no importa, Temperley va, ahí tiene el guitarrista, la entre 2, entre 3, le pega la pelota, le van a pedir falta, no, Laberni no mira nada porque está muy lejos, por eso se viene ahora el jugador Chimino, Chimino cortita para quién, para Adriana Regui, que le pegó, está bien, hay que probar, en 9-20 el partido 0-0, que es jugador Lugarcio también, eh, totalmente, bueno, la pelota aquí, la pelota se va a ir al córner, no, mirá, Bollino, y ahora Gastón Aguirre, y otra vez, antes de que se vaya, dice que no se fue, cualquier cosa, pedía mano, pedía penal, pedía córner, y no se fue la pelota, que viene entre Bollino, la hora, tampoco se fue, la va a buscar Esparza, y la va a ganar el chiquitín, no podía, lo va a hacer, creo que Galván, ay, 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 uno que se cae, la Berni que dice, ¡Nada, pega en el travesaño! Cabezazo del número 32, Miraco, otra vez, primero el palo y ahora el travesaño se salva a Temperley, acordate que nos pasó en la B, en la B nacional, no sabíamos cerrar los partidos, entonces ahí viene el problemita, y no querés perderlo, había un codazo, ¿no?, contra el tiquitiqui de Lorenzo, y ahora está otra vez Miraco que le pegó, venenadísima esa pelota, se quedó Superman Cribbeli, sí, y bueno, se tendrá que afianzar, ahí tiene Quiles, quien le la pone adentro, el Pepe San, que no se puede dar vuelta, cuidado, no lo toque Quiles, que le pegó, arriba del travesaño, muy bien, la hizo, ¿quién es el Pepe San?, se va el Pepe San, no lo deje patear, sigue San, le toca la pelota a Gastón Aguirre, justo le saca la pelota y la rechazaba Pachimino, ya la tiene Bojanic, alguna tenemos que tener nosotros, o no, Pachi, sigue Bojanic, vamos Bojanic, para un lado, para el otro, ya marcó tres, la tiene Esparza, hace la voz, por favor, sigue Esparza, mirá para Bojanic, se mete en el área, lo toca en abajo, falta, tiro libre para Temperley, aplauso para Bojanic, pasa la barrera, es gol, pasa la barrera, es gol, vino el centro, le pegó al arco, pegó en la parte posterior del caño que da el ángulo derecho del arquero Pablo Campodónico, se salvó el Don Civi, o íbamos a decir el animal López, también, también, a ver la tiene, mirá que pelota tiqui tiqui para Bojanic, Bojanic, ponela, ponela, Bojanic la puso, otra vez tiqui tiqui, y sale Pablo Campodónico, no le llegó a Zambuesa de milagro, pero bien por Bojanic, cambio de frente, para que venga el jugador Quiles, al lado está el payaso Luguercio, a la marca está Bojanic, pasa de largo Quiles, manda al centro, todos de largo, cabezazo del número 5 Lamberti, mirá hasta dónde tiene que bajar Esparza, la pelota que rebotaba y se va a quedar con esas lagos, la cabeció para habilitarlo al Pepe San, que no lo dejen patear, le pegó San y el arquero, Superman Crivelli que estaba ahí, justo donde fue la pelota, la meta de dentro del campo de juego, Ricardo Reza que le hace señas, lo estaban tomando Esparza, mirá que bien que la hizo el chiquitín, no pasó entre dos, se va a meter Esparza, a ver qué pasa con esta, viene el centro, está, no pudo Jervé que lo tocaron abajo, le pegó el jugador, el número 6 Leone, ahí está el Tonga Aguirre, ahora se adelanta otra vez en el campo de juego, le pegó arriba, Dineno, eh Dineno, digo Chimino, y se viene Arregui, para un lado, para el otro, lo está por habilitar, se mete Arregui al medio, qué lástima, no le pudo dar porque no levantó la cabeza, te digo la verdad, tenía para seguir, se la quería dejar Esparza pero quiso seguir él, arriba el balón, Vilches, otra vez Vilches le pegó, y el arquero, le queda Parce, está bilitado, tiró, y rebota la pelota, todos pedían offside, pero lo tuvo señores, lo tuvo Vilches, y dijiste, ojalá que sea tu noche Vilches querido, queremos gritar un gol, queremos los tres puntos, son necesarios, Esparza que manda al centro, puede ser, la saca el payaso Luguercio, la mete adentro, Frisotti, está bilitadísimo, todo, tiró Pablo Campodónico, Pablo Campodónico que saca la pelota y saque de arco, todos habilitados, sigue 0-0, y la verdad que Temperley está cerrando el partido al Docibi, porque cerró el medio, es verdad, Arregui, Oroná, Frisotti, mirá que pelota para Vilches, si viene Vilches al ataque, puede ser, la pelota que vino, ahí está, no lo puedo creer, no lo puedo creer, le den más centímetros, igual se va al peligro, tiene Oroná, lo tocan abajo, había falta, piden todos, a ver qué cobra la verde y se lavan las manos, se lavan las manos, lo tuvo Vilches, Campodónico, se pasó de largo, por centímetros, Ledesma, estaba la victoria de Temperley. Terrible la pelota de Saga Pablo. Impresionante, pero por qué, qué pasó ahí que no llegó Ledesma? No, se le quedó un poquito atrás la pelota y venía a la carrera. Mirá vos, como dijiste, si lo gana Temperley, a ver qué pasa con esta de Lorenzo, vamos tiquitique, tiene cuatro pulmones, otra vez para Ledesma, Ledesma, cortita ahí, segundo tiempo, la pelota la tiene Vilches, Vilches para Regui, Arregui para Vilches, Vilches para Frisotti, Frisotti le pegó al arco, me gustó, me gustó, pasó cerca del palo izquierdo de Pablo. Y el árbitro del encuentro dice que terminó el partido acá en Mar del Plata, en el José María Minela, con un empate entre Aldo Sive y Temperley, un partido lindo, emotivo, de seis puntos, que el gasolero no se va con las manos vacías de esta cancha y se lleva un punto importantísimo por la lucha para quedarse en primera división.